Todo el mundo aspira a formar equipo con el líder de su sector, y claro, somos ese líder. Y este es nuestro sector. Somos fabricantes de cajones, cajas de herramientas y gabinetes robustos, de sistema de estanterías industriales, mini-racking y de estaciones de trabajo multifuncionales. Toda una gama de productos. Y por esto, nos destacamos. En primer lugar, elija el uso por lo que sabemos hacer y por la experiencia adquirida a lo largo de los años. Por la calidad acogida, la comunicación, por nuestro servicio al cliente que se ocupa de usted. Elija el uso por el diseño de soluciones duraderas. Estamos siempre en la vanguardia. Elija el uso para ayudarle a realizar sus proyectos. Elija el uso por la más alta calidad en fabricación. Apuntamos siempre a lo mejor. Únicamente a lo mejor. Elija el uso por quien cumplimos con nuestras promesas. Y actuamos pensando en el medio ambiente. Con ruso, todo estará bien hecho. Prometido. Eso es ruso. Mire lo que dicen quienes nos conocen. Cuando en ruso lanzan un producto, ya investigaron a toda la competencia. Trabajan en armonía, todos juntos. Y en consecuencia, fabrican un producto muy superior. Es por su innovación y su atención a la calidad y a los detalles. Porque es una de las mejores organizaciones con las que he tratado. Gente de gran calidad. Tienen gente de valor en el servicio al cliente. Tienen excelentes ingenieros. Es un equipo. Llegan al mercado de una manera muy única. Haciendo lo que creen que es correcto. Dominen las reglas del arte. Son los mejores productos en el mercado. Siempre es cuestión de clientes. Y con ruso, siempre es un sí. El producto en sí se destaca. Es simplemente un producto de muy alta calidad. Uno de los mejores proveedores con los que hemos trabajado. Entonces, ¿por qué ruso? Porque usted también elegirá la mejor opción.